Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Dese lo fuerte en esta noche, porque Dios es grande y bueno, gloria a Dios, y maravilloso y poderoso. Al nombre de Jesús sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, gloria a Dios. Aleluya, la preeminencia, dice la palabra del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es estar una vez más en Tabernáculo de Vida y gozarnos de las ricas bendiciones del Señor Jesucristo. Y gracias, Dios, doy al Pastor Hopkins, a su esposa, a Aurelia y a todos los ministros y ancianos, diáconos, etcétera. Gracias, muchas gracias por la oportunidad que se me otorga de estar en este lugar. Hoy en día quiero ir prontamente al libro de Colosenses, capítulo 4. Voy a leer el verso de la Escritura. Colosenses, capítulo 4 y el verso 2. Cuando lo tengan, digan amén. Y si no lo tienen, diga ay de mí. Colosenses, capítulo 4 y el verso 2. Palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hoy en día quisiera hablarles con este título, contendiendo con Dios en la oración. Contendiendo con Dios en la oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Pedimos, Dios mío, que seas tú el que estés con nosotros, Señor. Que nos ayudes, Dios mío, a no solamente a escucharla, pero a entenderla, ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y gracias. Dios es bendiga, hermanos, y puede tomar su lugar gritando un gloria a Dios. La vida de un hombre nuevo en Cristo debe ser identificada por la manera en que usa su lengua. En que ese hombre usa su lengua. Porque el habla de un hombre cristiano debe ser afectada poderosamente por el hecho que este hombre ha sido salvo y redimido. Es más, la Biblia enfatiza ese punto. Porque la lengua es la facultad más mencionada en toda la Biblia del ser humano. La lengua es lo mejor de ti y lo peor de ti. La lengua es el indicador más honesto de la condición espiritual de una persona. Es más, si tú quieres saber la temperatura del cristianismo de una persona, entonces ponle el termómetro en su boca. Porque una y otra vez la Biblia enfatiza que el habla de un hombre está asociada directamente con lo que está en su corazón. De la abundancia del corazón, habla de una boca. Amigos, un nuevo hombre con un nuevo estilo de boca quiere decir una nueva boca con una nueva conversación. Pero de todas las conversaciones que salen de nuestra boca, la conversación más importante de una persona que está en Cristo es la conversación de la oración. La oración. La oración es tan esencial a la vida espiritual de un cristiano como el oxígeno lo es a su vida material. ¿Y qué es la oración en esta tarde? La oración es el arma divina seleccionada por Dios para la presencia de ataques de Satanás y sus ángeles. La oración es el vehículo que usamos para la confesión de pecados. La oración es el medio que usa un alma agradecida para derramar alabanzas espontáneas ante el trono celestial. La oración es la voz de un alma inconsolable haciendo petición delante de un juez misericordioso en tiempos de gran tribulación. La oración es la intercesión de un padre preocupado por la vida espiritual de su hija. La oración es una simple conversación de amor entre amantes. La oración es dirigida por Dios. Es alguien con el Espíritu Santo. La Biblia nos manda a orar en todo tiempo con la voluntad de Dios en mente. Esa es la oración. Pero en esta tarde yo quisiera tratar con un aspecto específico de la oración. Este aspecto es uno del cual habla Pablo en esta porción y en otras porciones. Y nosotros casi nunca hablamos de este aspecto de la oración. Pero estoy convencido en esta tarde que es un componente importante si vamos a prevalecer en la oración. En nuestro texto Colosenses capítulo 4 y el verso 2 la Biblia simplemente dice perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Yo creo que si hay un área donde hemos fallado con nuestras oraciones se encuentra aquí en estas cuatro palabras perseverad en la oración. Noten que Pablo no solo nos dice ora pero más bien él nos dice quédate orando. Persiste en la oración. El énfasis que Pablo quiere hacer aquí no es el que simplemente oremos aunque eso es parte de nuestra vida cristiana. El orar claro que sí es la fundación pero el énfasis de Pablo aquí es la perseverancia en la oración. Y este concepto se encuentra en esta escritura. A través de todo el Nuevo Testamento el principio de la perseverancia en la oración está presente ya sea implícitamente o explícitamente. Me acuerda el verso en Efesios capítulo 6 y el verso 18 que dice orando en todo tiempo. Toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tal de Primera de Tesalonicense 5.17 donde Pablo simplemente dice orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Qué tal de Lucas 21 y el verso 36 donde dice velar pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por digno de escapar todas estas cosas que vendrán. ¿O qué tal de los apóstoles en la iglesia del primer siglo cuando ellos oraron en Hechos capítulo 6 y dijeron y nosotros persistiremos en la oración. Persistiremos en la oración. ¿O qué tal de Lucas cuando introduce a Cornelio en el libro de Hechos capítulo 10 y verso 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de compañía llamada la Itália piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Escuche esto. Siempre. Oraba a Dios siempre. Podemos seguir Pablo también a la iglesia en Romanos 12.12 gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración constantes en la oración o el tipo de oración de David en el Antiguo Testamento cuando él dijo en el Salmo 55.17 tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz Amados hermanos la idea en todos estos versos es igual hay que continuar en oración hay que persistir en la oración hay que perseverar en la oración puede rendir usted en la oración no darse por vencido no desgastarse no cansarse no desmayar la oración debería ser persistente y debería ser constante de tarde de mañana y de mediodía deberías orar pero de qué nos está hablando Pablo cuando nos estimula a persistir en la oración a continuar en la oración a orar en todo tiempo en todo lugar y a toda hora porque es imposible orar siempre tenemos que hacer tenemos responsabilidades la vida hay que vivirla entonces como oramos siempre tiene que haber un significado alternativo a ese verdad que sí porque no podemos orar siempre tarde, medianoche, a la mañana no podemos hacer eso persiste en la oración orad sin cesar eso no se puede hacer bueno lo que nosotros hemos hecho es que cuando oímos que debemos orar siempre al pensar en que es imposible orar siempre entonces suponemos que la Biblia está hablando más bien de tener una conciencia divina a través de nuestros días que quiere decir eso lo que queremos decir es que necesitamos estar al tanto de Dios a todo tiempo cuando voy al supermercado voy orando en mi carro cuando voy a a la escuela voy escuchando música cristiana gloria a Dios tengo alabanzas en mi boca si veo un accidente yo sé que otros dicen oh pero no el cristiano el cristiano extiende sus manos y dice Señor Señor libera Señor si hay alguien aquí que necesita ayuda ayúdalo Señor eso es persistir en la oración si algo bueno sucede en el día yo no le agradezco al ambiente yo no digo oh la dama este suerte como me ha surtido de tanta bendición yo no le digo gloria a Dios que tanta dicha tengo yo en la vida yo no le agradezco al universo por darme estas cosas no yo reconozco que toda buena dadiva y todo don perfecto viene de lo alto del padre de las luces y así que yo digo gracias Señor tú eres bueno Señor tú eres grande Señor gracias por el trabajo gracias por la graduación gracias por lo que me das gracias por el regalo gracias por recordarme que tú todavía existe gloria al nombre del Señor es decir tienes que tener una conciencia divina a través de tu día completo y de esa manera estamos orando sin cesar hermanos absolutamente que si está bien hacer esto es bíblico hacer esto y necesitamos hacerlo claro que si es bastante loable el que hagamos esto una conciencia divina al estar constante o consciente la presencia de Dios es de vasta importancia y creo que es parte de lo que algunas de estas escrituras tienen en mente cuando dice orad sin cesar y eso debería ser parte de nuestra rutina diaria pero a la misma vez en esta tarde yo también quiero contender de que eso no es lo que quiere decir en su totalidad la palabra de Dios cuando te dice que ore siempre y orad sin cesar yo quisiera predicarles hoy en día que esto también es una excusa que nosotros usamos tendemos a usar cuando decimos oh yo oro en el carro yo escucho la música en el carro yo estoy orando en mi mente y a través de todo el día es una excusa que tenemos para no dedicarle tiempo separado sagrado y enfocado a la oración gloria en nombre del Señor y algunos también dicen bueno es que Dios es soberano y Dios no es sordo y solo le puedo decir una o dos veces y ya él sabe cuál es mi petición es más él sabe lo que yo necesito antes de yo pedirlo y así que Dios va a hacer lo que él decida hacer de cualquier manera así que el orar sin cesar solo quiere decir el estar consciente de Dios en todo tiempo yo quisiera en los próximos 20 minutos enseñarle por medio de la escritura que eso no es lo que quiere decir orar sin cesar eso no es lo que quiere decir perseverar en la oración gloria a Dios nuestro texto cuando dice aquí perseverar en la oración cuando estaba estudiando este pasaje bíblico me di cuenta de algo cuando usted lee la palabra griega que utiliza el apóstol Pablo en esta porción la palabra viene de un sustantivo que quiere decir fuerte o fuerza y en este verso la palabra es usada pero en forma de verbo y la palabra es cartereo cartereo ahora esa palabra cartereo quiere decir ser firme o ser firme o aguántate o resiste o soporte Dios o esto lo que quiere decir cartereo es que usted debe aguantarse y agarrarse y soportar y resistir pero esta palabra que se usa aquí que Pablo usa es aún más fuerte que cartereo porque él no sólo usa esta palabra cartereo sino que él le agrega una preposición al verbo y la preposición que le agrega es pras se deletrea p-r-o-s pero se pronuncia pras pras cartereo cuando uno le agrega una preposición a un verbo o a un sustantivo en el griego sabe lo que está haciendo está intensificando aún más la palabra la está intensificando aún más es decir si cartereo quiere decir ser firme aguántate resiste o soporta cuando usted dice pras cartereo quiere decir ser super firme aguántate aunque nieve tiemble o retene la idea es una perseverancia aún en medio de oposición la idea tiene que ver con un compromiso que se hace en forma de voto unilateral que no se puede romper venga lo que venga pase lo que pase suceda lo que suceda la idea de esto es cuando tú llegues a la oración agárrate de los cuernos del altar y di de aquí yo no me voy hasta que yo no escuche algo de parte de Dios dame un sí dame un no dame un quizás pero respóndeme Señor y si no me responde hoy regreso mañana aquí estoy de nuevo y si no me respondes mañana regreso en la noche gloria a Dios aquí estoy otra vez aquí estoy no me contestaste en la mañana pero tú dijiste oh gloria en nombre del Señor orad sin cesar perseverad en la oración tú dijiste que todo lo que pidamos en tu nombre creyendo lo recibiréis y así que regreso una vez más para guardarte la puerta para ver si estás ahí hoy para ver si me contestas plas cartereo gloria en nombre del Señor para darle una mejor idea esta es la misma palabra usada en Hechos 1 14 hablando del aposento alto dice todos estos perseveraban tras cartereo perseveraban unánimes en oración y ruego estaba hablando del aposento alto como perseveraron los que llegaron al aposento alto alguien dijo quizás estaban ahí diciendo no vamos a jugar aquí la lotería hasta ver si el Espíritu Santo decide llegar o vamos aquí a hablar a bochinchar por aquí por la esquina a chismear por allá a ver cuando el Espíritu Santo llegue tenemos una conciencia o quizás vamos a cantar un poco y así tenemos eso no fue lo que pasó sabe como sé que eso no pasó porque ahí estuvieron diez días esperando esperando hasta la promesa del Espíritu Santo como lo sabes predicador porque en la ascensión fueron 40 días después de la Pascua y ahí fue que el Señor dice esperaos en Jerusalén hasta que se ha desinvecido con el poder de lo alto gloria a Dios el Pentecostés no fue hasta 50 días después de la Pascua que quiere decir que de 40 a 50 10 días hubieron 120 que fueron al aposento alto y dijeron pras cartereo pras cartereo tú me diste una promesa y aunque no llegó el primer día pero pras cartereo aleluya tú me has dado una promesa y aunque el tercer día todavía no ha llegado aquí todavía estamos pras cartereo esta también es la misma palabra usada en Hechos 2 42 y perseveraban perseveraban pras cartereo en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones gloria a Dios y cuando usted revisa esa palabra no yo pudiera darle un sin número de referencias aquí pero usted entiende la idea no es simplemente una que tiene que ver con tener una conciencia divina pero la idea tiene que ver con perseverar con luchar con pelear con indagar diligentemente y constantemente y con urgencia con regresar con no darse por vencido no importa cual sea la circunstancia no importa lo que el diablo le diga no importa lo que todo el infierno se haya desatado contra usted la idea aquí es agárrate del señor agárrate del manto y dile señor yo estoy confiando en tus promesas estoy confiando de que tú puedes yo estoy hablando contigo madre de hijo de exgarriado yo sé que está empeorando su situación pero no te rindas rasca agárrate de nuevo agárrate de nuevo ahora otra vez di señora hasta que no cambie su vida no voy a dejar de orar estuve leyendo estuve leyendo algunos de los eruditos en el lenguaje griego para que me dieran una mejor de esta palabra un comentador uno de los comentadores más elocuentes del lenguaje griego dijo esta palabra va a entender no sólo continuidad pero también seriedad no sólo continuidad pero también seriedad otro comentador y es es quizás el el comentador más elocuente quizás de toda la historia del griego bíblico y él dice de esta palabra escuche esta palabra quiere decir el tener valor persistente valor persistente escuche eso porque eso es poderoso usted no necesita valor para cosas que no le den temor el valor se usa cuando las circunstancias dicen no nunca eso no pero sabe lo que dice Prascartereo dice ten valor agárrate de nuevo del Señor y dile Señor a ti no te llaman el Dios de lo posible a ti te llaman el Dios de lo imposible Señor tú mides con la palma de tus manos yo sé que tú puedes involucrarte aquí en mi circunstancia valor persistente el sujetarse a algo escucha esto lo que dice este comentador sujetarse a algo apasionadamente y no dejarlo ir me acuerdo yo creciendo en la ciudad de Nueva York en el condado del Bronx una vez estábamos jugando baloncesto y cuando yo venía creciendo una de las cosas que se podía ver en casi todas las estadas de moda eran los perros pitbulls por el en el condado donde estaba yo lo entrenaba específicamente en mi vecindario lo entrenaban a ser perros guerreros los perros luchadores y estos pitbulls siempre tenían que andar con un bozal porque uno nunca sabía eran yo no sé como como es pero parecían que iban al gimnasio porque estaban así no sé qué tan fuerte eran estos pitbulls pero si usted iba caminando y veía uno de esos perros cruzaba la calle al otro lado y nunca me olvido estábamos en el parque y estaban amarrados dos pitbulls estaban amarrados ahí con candado estaban amarrados a la verja a la cerca y qué pasa que mientras estaban ahí amarrados a esta cerca estábamos jugando el dueño estaba jugando con nosotros baloncesto este habían unos niños que pasaron por donde estaban ellos y como estaban amarrados empezaron a y a jugar con ellos a la distancia porque sabían que no podían pero estos perros estaban eran tan bravos que empezaron poco a poco a darle a tratar de quitarse de ahí había uno de ellos que no tenía bozal y él y usted lo veía con todo y poco y estos muchachos seguían le tiraban cosas y estaban jugando y este perro seguía hasta hasta yo lo vi todo hasta que uno de estos perros el que no tenía el bozal de repente se pudo escapar y si usted pudiera ver la cara de esos niños cuando ellos vieron este perro que se soltó nunca me olvido cuando se soltó y empezó a correr en dos en solo dos pasos ya estaba encima de uno de ellos y lo agarró por una pierna y hermano cuando lo agarró por esa pierna lo único que se podía ver era la sangre lo agarraba de un lado lo tiraba del otro parecía una muñeca este niño y el dueño salió tratando de quitarlo de quitarlo y nada porque el pib tiene una una tendencia que cuando muerde específicamente este tipo de perro este perro que ha sido entrenado a pelear cuando te agarra y te muerde ellos se encajan aquí la quijada y no hay manera de soltarlo trataron y trataron y había sangre por toda parte llegó familiar llegó y nada y tuvo que llegar la policía y pegarle un tiro delante de todos nosotros para matarlo y poder sacar a este muchacho y estaba pensando yo así también es este prascartereo alguien tiene que agarrarse gloria al nombre del Señor así como este pib agárrate y no lo suelte gloria al nombre del Señor llega lo que llega pase lo que pase suceda lo que suceda agárrate persiste sigue no te rindas en tu oración en el libro de Lucas el capítulo 18 ahí hay una historia que nos da una mejor ilustración de lo que quiere decir esta expresión este concepto de perseverar en la oración yo quiero que usted note la fuerza que exhibe una mujer y con que fuerzas el Señor pide que sus hijos vengan delante mire lo que dice Lucas capítulo 18 empezando el verso 1 también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar está escuchando orar siempre y no desmayar a mí me encanta eso sabe por qué porque usualmente en las parábolas de Jesucristo uno necesita un doctorado en teología para saber qué es lo que está diciendo Jesucristo en esta parábola qué quiere decir pero no aquí el Señor dijo esto es tan importante que yo no se lo voy a dejar a su imaginación o su interpretación yo les voy a decir desde el comienzo qué quiero decir con esta parábola la parábola fue dicha por la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar dice diciendo esto fue Jesucristo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre y por qué dice el Señor eso sabe por qué porque esas son las dos fundaciones de un cristiano verdad que sí amar a Dios y amar a tu prójimo ama a Dios y ama a tu prójimo sabe lo que estaba diciendo el Señor este hombre era pagano era iniquo este juez es injusto iniquo pagano y no conoce de Dios ni ama a Dios ni temía a Dios ni respetaba a los hombres y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario hazme justicia de mi adversario y esta fue la petición de la viuda alguien le había causado gran mal y ella estaba diciendo Señor necesito justicia oh juez necesito justicia y él no por un tiempo no lo quería hacer pero después de esto dijo dentro de sí escucha esto aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre Jesucristo repite eso porque eso es importante a la historia él quiere que tú sepas este juez es malo ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia sea que viniendo de continuo me agote la paciencia me está molestando esta mujer sigue de continuo viene de continuo ya me está agotando la paciencia y dijo no puedo más y dijo el Señor una aplicación espiritual a este de este texto si lo hay como lo sé porque usted ni lo tiene que interpretar el mismo Señor se lo interpreta por usted en el verso 6 yo que me parece el verso 6 dice y dijo el Señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él o escuche esto día y noche no los que tienen una conciencia divina durante su día no los que ah yo escucho música cristiana en el carro Él dijo si tú quieres que Dios conteste que Dios haga justicia tienes que prascar tereo día y noche regresa toca otra vez pide otra vez se tardará en responderles os digo que pronto le hará justicia y escuche este es el mismo verso en este verso es donde se encuentra este contexto escuche este verso lo que dice pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra que tipo de fe anda buscando el Hijo del Hombre cuando regrese hacia la tierra es el tipo de fe que anda buscando el tipo de fe que tenía esta viuda cuando iba donde el Juez Señor Juez hazme justicia tú ves tú eres justo hazme justicia no regresa a la casa pero el próximo día oh Juez hazme justicia perdóname quizás estás molesto estás molesto conmigo pero es que necesito justicia de parte tuya contesta mi petición y el Señor dijo ese es el tipo de fe que yo ando buscando en esta tierra el tipo de fe que dice yo sé que no me has contestado pero tú si contesta la oración porque tenemos esta confianza en Dios que cuando nosotros le oramos él escucha desde los cielos pasen los músicos y hay una razón hay una razón por la cual el Señor quería que tú supieras que este juez es malo injusto ¿sabe por qué? porque si un juez malo e injusto supo contestar la oración de una mujer que lo molestaba cuanto más el padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová en su santa morada cuanto más ese padre que le da de comer a las aves y que viste a los lirios del campo cuanto más el Dios que tiene todos los cabellos de tu cabeza contado cuanto más manténgase en pie cuanto más cuando Dios escogió nombrar a su pueblo por el cual él iba a interactuar con la humanidad él escogió un nombre para ellos sabe como los llamó los nombres tienen significado en la palabra de Dios sabe como el Señor llamó a su pueblo Israel si yo hubiera sido Dios yo lo hubiera nombrado a mi pueblo vencedores se se imagina algo así en la en el campo de batalla de este lado los filisteos y de este lado los vencedores wow eso eso hubiera inspirado temor en todos sus enemigos pero ese no fue el nombre que el Señor le dio a su pueblo el Señor llamó a su pueblo Israel se sabe qué quiere decir Israel en cortas palabras Israel dice el que lucha con Dios el que contiende con Dios el que contiende con Dios y esa referencia es una referencia a una pelea que tuvo el original Israel Jacob con un ángel misterioso que se le apareció en una noche solitaria y dice él luchó con él toda la noche toda la noche luchó con ese ángel ahora mi pregunta a ustedes es esta hermanos qué tan fuerte es un ángel qué tan fuerte es un ángel porque cómo puede un hombre pelear con un ángel toda la noche qué tan fuerte es un ángel bueno para darle esta respuesta segunda de Pedro 2.11 dice que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia que nosotros Mateo 28.2 un ángel fue el que removió la piedra que tapaba la tumba de Jesús un ángel eso tomaba hombres docenas de hombres para remover en Hechos 5 un ángel fue el que abrió las puertas de una prisión Hechos 5 en primera de crónicas sólo un ángel fue mandado para destruir la ciudad completa de Jerusalén un ángel en Génesis 19.13 sólo se solicitaron a dos ángeles para destruir las ciudades completas de Sotoma y Gomorra en Éxodos 12 fueron los ángeles responsables de desatar las plagas y la mortandad en todo Egipto una de Reyes un ángel mató a más de 185 mil soldados asirios un ángel y ahora le pregunto de nuevo qué tan fuerte es un ángel ese ángel hubiera podido agarrar a Jacob y simplemente hacerlo desvanecer pero no el ángel hizo creer a Jacob que estaba luchando con él no era que Jacob tenía fuerza extraordinaria era que el ángel quería que Jacob luchase Jacob la primera vez que recibiste esta bendición fue por un atajo la recibí por una tira la recibiste fácilmente pero si vas a ser bendecido esta vez vas a tener que contender que pelear que luchar vas a doler un poco te voy a desencajar pero Jacob si vas a recibir lo que andas buscando quiero que contiendas quiero que pelees porque en tu pelea está el secreto el secreto a la fe que tienes la pelea la perseverancia es lo que me va a demostrar si en realidad tienes una fe que no se rinde una fe en el Dios que te prometió una fe en el Dios que todo lo puede habrá alguien aquí que tiene peticiones delante de Dios yo quiero ahora que tú vayas delante de él y dile oh Señor no me voy a rendir aquí estoy aquí estoy aquí estoy regreso de nuevo al altar regreso de nuevo en todo este edificio ayúdeme en este edificio interceda ahora mismo entre entre al ámbito espiritual y hagamos guerra espiritual ahora mismo en el nombre de Jesús saca la espada del Espíritu saca empieza a orar yo sé que ya le pediste yo sé que él ya sabe yo sé que le has pedido por años pero tras cartereo no te rindas en oración escúchanos te exaltamos hoy a queremos más nadie más lo hará hoy a ti cadenas roben ojos abren hay milagros milagros hoy a ti corazón enzana tu gracia es que es hay milagros hoy a ti es tú